¿Mires allí? ¿Mires allí? ¿Mires allí? No. Madre mía, ¿es tan mal? Bueno, eso podemos. Y no se trata solo de la conducción y de la mala calidad de los materiales y del diseño, sino que al no tener una posición de conducción alta no sirve como todo el terreno. Así que entonces, no sé qué sentido tiene. ¿Por qué no comprarse un ser de 100? Sí, claro. Tiene el mismo número de asientos y es mucho más cómodo. Mucho, mucho, mucho más cómodo. Es casi... Y es más barato. No, vale lo mismo. Pero es más rápido, más económico. Y si tienes un coche como este, la gente no te odiará. No, por llevarlo. Quiero decir, no es exactamente precioso. No, no es muy bonito, pero comparado con este... Está claro. Comparado con este es una preciosidad. Creo que pasa si eres uno de esos pocos que les gusta ir a un riesgo en pie y luego tirarse con una... ¿Y no? ¿Y no? ¿Se ve allí, vino? ¿No se ve más? No, 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 no. ¿Y no? ¿Y no? ¿Y no? ¿Y no? O de acá y... ¿Y no? ¿Y no? ¿Y no? ¿A contraidor? ¿Y no? Bien, bien, bien. ¿Y no? ¡Ale!